Hanna Barbera Productions, Inc. Fue un estudio de animación estadounidense. Fundado en 1944, con el nombre, HB Enterprise. Por William Hanna, y Joseph Barbera, los directores de la empresa productora de películas y series para la televisión. Metro-Goldwyn-Mayer, mejor conocido como, MGM. En asociación con el director de películas, George Sidney. En los primeros años de, HB Enterprise. Se dedicaron a la producción de comerciales para la televisión, y a realizar trabajos alternos a MGM. Por lo que George Sidney, a los 10 años, deja la empresa. Pero William Hanna, y Joseph Barbera continúan, con HB Enterprise. Tres años más tarde, en 1957 MGM, decide cerrar su estudio de animación. Lo que aprovechan Hanna, y Barbera, para contratar a la mayoría de los empleados de MGM, para integrar los HB Enterprise. Razón por la que el estudio, decidió especializarse en animación para la televisión. Convirtiéndose ese mismo año, en un estudio de animación. Su primera serie animada fue, Rufan, Ready Show. Que se estrenó por la cadena de televisión, NBC, en diciembre de 1957. Y, Jukleberry Home. En 1958. En 1959, HB Enterprise, fue renombrada como, Hanna Barbera Producciones. Comenzando con la aventura, en la animación. En los siguientes años, Hanna Barbera se convierte en el primer estudio de animación, en crear exitosamente dibujos animados para la televisión. Ya que hasta en ese entonces, estos eran solo retransmisiones de cortos animados del cine. Esto, gracias a sus exitosas series y dibujos animados creados en sus estudios. El 29 de septiembre de 1959. Estrenan, Tirolo con Mac Ground. Y, en noviembre de ese mismo año, se estrena, Loopy de Loop. Loopy de Loop en, el psicoanalítico. El 30 de septiembre de 1960. Estrenan, uno de sus más grandes éxitos. Los Picapiedra. El siguiente año, estrenan, Al Oso Yogi el 30 de enero. Y a Don Gato y su Pandilla. El 27 de septiembre. Los supersónicos, hicieron su aparición el... 23 de septiembre de 1962. ¡Socorro! 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 ¡No hay quien me tenga ese aparato loco! ¡Socorro! ¡Socorro! 1967. Año, en el que William Hanna, y Joseph Barbera, venden Hanna Barbera Productions, a Tough Broadcasting, que es un conglomerado de medios estadounidense. Pero aunque, William, y Joseph, dejaron de ser los dueños, continuaron en el estudio, como productores y directores. De 1969 a 1983 aproximadamente, Hanna Barbera Productions, fue el estudio de animación para la televisión más exitoso del mundo. Dedicado especialmente a la creación de series para los sábados por la mañana. Para esa época, ya compartía créditos de producciones de series y películas, con otros estudios de animación y cine. Su éxito, los llevó a tener, mucha demanda de trabajo, por lo que el estudio, prefirió perder calidad y continuar entreteniendo a su audiencia, de los fines de semana por la mañana. Causa, que trajo muchas críticas. Una solución del estudio para enfrentar tales críticas, fue crear películas de mayor calidad que las series originales. Una de ellas es, la película de los Picapiedra, un hombre llamado Picapiedra. Él es el héroe de la Edad de Piedra, luchando contra el mal en cada esquina. Él es Pedro Picapiedra. Y ahora entró al mundo del espionaje, donde hay violencia, intriga y mujeres peligrosas. Muy peligrosas, pero muy, muy peligrosas. Teatro Cartoon presenta un hombre llamado Picapiedra. En 1976, obtienen su estrella en el Paseo de la Fama. William Hanna, y Josep Barbera, son los únicos artistas de dichos tópicos, en poseer una estrella compartida. La cual lleva el nombre del estudio que fundaron juntos. Hanna Barbera. En la etapa de más éxito, los programas creados por Hanna Barbera. Eran vistos, por más de 300 millones de personas, y eran traducidos a más de 20 idiomas distintos. Pero en el año de 1980, el área de la animación cambió. A causa, de la nueva competencia que consistía, en series animadas basadas en exitosos juguetes y figuras de acción, como He-Man. Y los Thundercats. Otra dificultad que le surgió a Hanna Barbera, fue la ampliación del horario en la televisión. Ya que comenzaban a transmitir, series animadas en horarios de la tarde, y entre semana. Por lo que el estudio Hanna Barbera, fue dejado de lado, a medida que un nuevo estilo de animación, tomaba las pantallas de la televisión durante los 80 y 90. A lo largo de ese tiempo, Hanna Barbera hizo programas familiares, como Los Pitufos, y Los Snorkels. Igual, estrenaron versiones infantiles de sus series, como Los Pequeños Picapiedra, Popeye y su hijo, un cachorro llamado Scooby-Doo, y a inicios de los 90, Tom y Jerry Kids. ¡Scooby-Doo! ¡Opeye! ¡Una nueva generación! ¡Un cachorro llamado Scooby-Doo! ¡Scooby-Doo! ¡Scooby! ¡Scooby-Doo! 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 ¡Unaiele Kid! Durante este tiempo, Hanna Barbera, estuvo expuesta a los problemas financieros de su compañía madre. Taft Broadcasting. Que cambió de nombre en 1987. A GetTrico American Broadcasting. Casting. Lo que causó, problemas financieros y laborales con los escritores de Hannah Barbera. Por lo que en 1992, Hannah Barbera es vendido a Turner Broadcasting. Que es la compañía que opera los canales y grupos de televisión, que son propiedad de Warner Media. Entre sus propiedades están, los catálogos de, NGN. La compañía, Warner Bros. y el canal de televisión, Cartoon Network. En 1993, el estudio cambió su nombre a, HB Productions Company, y al año siguiente lo cambiaría nuevamente a Hannah Barbera Cartoons. A mediados de los 90, el canal de televisión Cartoon Network, introdujo a su programación, una gran variedad de los clásicos, de Hannah Barbera. Por su parte William Hannah, y Joseph Barbera. Con continuaban, como los directivos de Hannah Barbera. Pero de manera honorífica. Ya la que estaban en retiro. Poco tiempo después, Hannah Barbera, y el canal Cartoon Network. Estrenan en su programación. Que historia tan maravillosa. Que mostraba, cortometrajes de nuevas series animadas. Que poco tiempo después, pasarían a ser. Las primeras series originales de Cartoon Network. Las cuales fueron. El laboratorio de Dexter. Johnny Bravo. Y las chicas superpoderosas. O las chicas coquetas. A partir de 1998, el nombre Hannah Barbera comenzó a desaparecer de las nuevas series animadas producidas por el estudio. Siendo reemplazada por el nombre Cartoon Network. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz siglo! ¡Feliz milenio! Si es que vives más de un siglo, claro. Cartoon Network y solo Cartoon Network te trae los más nuevos y originales Cartoon Cartoons jamás producidos para empezar el año 2000. Y continuaremos con esa fiesta por 54 horas porque queremos comenzarlos con mucha diversión. Así que te damos lo que en verdad te interesa. ¡Cartoon, cartoon! ¡Cartoon, cartoon! ¡Cartoon, cartoon! ¡Cartoon, cartoon! ¡Cartoon, cartoon, cartoon! Por los próximos dos días tendremos otras estrellas Cartoon Cartoon a las nueve, doce y nuevamente a las nueve, solo para ti. En 2001, muere William Hanna. Y Hanna Barbera pasa a ser parte de Warner Bros. Animación. Por lo que, a partir de entonces todos los nuevos proyectos son manejados por Cartoon Network Studios. En el 2006, muere Joseph Barbera. El 16 de enero de 2016, Warner Bros. anunció planes para iniciar un universo compartido de animación, basándose en los personajes de Hanna Barbera, empezando con una película de Scooby-Doo, en el cine. El proyecto sería titulado Scooby. Su estreno sería el 15 de mayo de 2020. Pero, debido a la pandemia, fue reemplazado por un estreno en servicios de streaming en Estados Unidos y Canadá. William Hanna, y Joseph Barbera. Ganaron 7 premios Oscar, mientras trabajaban para Eminem. Con los personajes de Tom y Jerry. Con el equipo Hanna Barbera, recibieron 8 premios Emmy. Y su colección de series y películas, consta de alrededor de 350 títulos. Que en próximos videos enlistaremos, y recordaremos cada uno de ellos. Espero les haya gustado. Cuídense mucho, y hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!